Cada partido tiene que mostrar que por algo está titular y tiene que mostrar que está entre los 11, y bueno, eso es lo que estoy haciendo. El profe me pide que suba bastante, que le dé apoyo a los que están enfrente mío y bueno, terminar la jugada como sea, no rematarnos al arco o tirando centro. El profe siempre busca por afuera, siempre cuando vienen, cuando tienen que manejar varios sistemas de juego porque si por ahí te meten, tienen que salir a buscar como sea y si el equipo se te cierra, tienen que buscar por afuera y siempre tienen que buscar variantes y bueno, el profe Mauro siempre nos trata de dar su condimento para que nosotros podamos agregar en la cancha. Siempre el nuevo técnico cambia cosas y bueno, seguramente se van a poner bien los que no están teniendo minutos, seguramente van a tener sus minutos también y bueno, nosotros tenemos que pasar solamente nosotros a servir las cosas y sumarle a tres nuevamente.